Roblox acaba de publicar esta imagen que están viendo en pantalla acompañado con un emoji de calendario Si nos vamos a la imagen podemos ver como esta tiene como una especie de caja extraña aquí arriba Y abajo tenemos una fecha, la cual es el 15 de marzo de 2024, o sea el próximo viernes ¿Qué puede significar esta fecha? Yo pienso que va a significar el lanzamiento de este evento que vamos a tener que es el Hunt Roblox todavía no se refiere a este evento como el Hunt, pero por los leaks que vimos anteriormente en mi canal Ya sabemos de que esto que vamos a tener va a ser un Hunt Y esta posiblemente sea la fecha cuando vaya a iniciar este evento que llevamos esperando por más de 4 años Si no es esto, entonces posiblemente sea el trailer o el anuncio de qué es lo que está preparando Roblox Ya que en los e-hunt pasados normalmente Roblox saca un trailer como 2, una semana antes de que inicie el evento Por lo que puede que esta fecha sea para tipo explicar o mostrar qué es lo que está haciendo Roblox Tipo un trailer o algo así y luego semanas después es que va a salir el evento Ya que esto sinceramente no nos explica absolutamente nada Por lo que vayan anotándose esta fecha en sus calendarios porque el próximo viernes será un día importante En el cual descubriremos qué es lo que está planeando Roblox y qué es este evento de The Hunt Que gracias a las filtraciones que hemos tenido, nosotros sabemos de que se trata del E-Hunt 2024 Si este video de noticias te gustó, recomiendo que dejes un like, te suscribas con la campana activada Porque cada que salgan noticias sobre este evento voy a hacer un video al respecto Y lo más probable es que cuando salgan los huevos repartidos en los diferentes juegos de Roblox Haga un video de cómo conseguir cada uno Por lo que también recomiendo que te suscribas si es que quieres enterarte de cómo se consiguen cada uno de estos huevos Recomiendo que te unas a mi Discord y me sigas en TikTok Muchísimas gracias a los miembros y a los boosters de mi servidor de Discord por todos los días estarme apoyando Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video Ten un buen día y adiós